Los vecinos de los bloques 18 y 19 de la parroquia Caricuao de la UD2 están pidiendo la reparación de una cloaca que está ubicada en su cancha que afecta a los dos bloques y también está afectando a este preescolar Ruth Morales de la UD2. Tanto los padres representantes como los vecinos de esta comunidad hacen un llamado urgente para que atienda esta necesidad. Para El Pitazo, Griselda Acosta.